Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast Mini. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 173. ¿Qué son los chakras y qué pasa si están en desbalance? Hola, meditadoras y meditadores. Bienvenidos todos y todas a una nueva sesión de Medita Podcast Mini. El día de hoy quiero compartirte un extracto de la entrevista que le hice a Diana Zardaz en la sesión 45 de Medita Podcast, donde hablamos de astrología, de chakras, de cábala, de meditación y mucho más. Esta fue mi primera entrevista a Medita Podcast. Y volviéndola a escuchar, he aprendido muchísimo que en ese momento no vi o no estaba preparada a recibir. Espero disfrutes de este extracto, tanto como yo, y que aprendas algo nuevo. Te dejo con Diana y su maravillosa energía. Pues mira, los chakras son, y creo que esta parte de los chakras siempre tenemos esto como de todo el mundo habla de chakras, pero nadie sabemos en realidad qué son los chakras. Pero nadie habla de chakras. Nadie, exacto. Nadie profundiza en qué es un chakra. En la parte ya como meternos en el sánscrito, pues claro, el chakra significa en este idioma, que es como una rueda que va girando. Pero me encanta mucho porque tenemos muchas conexiones en el cuerpo. Entonces, donde se conectan varios puntos, ¿no? Se llaman chakras. Es decir, es como si fuera donde hay como una reunioncita de emociones, pero también hay órganos, pero también es como ahí es donde hay chakra. Tenemos siete principales, porque tenemos además como muchos más que ya podríamos analizar después más profundo. Pero los siete principales de los que siempre hablamos están a lo largo de la columna. Entonces, esta parte que también descubrí con el yoga y con la meditación, pues me di cuenta que, claro, que muchas veces si alguno lo teníamos desbalanceado o no, no nada más nos hablaba de la parte del cuerpo, sino nos hablaba de cosas que nos estaban pasando externas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el chakra de raíz, que es el primero, lo tenías un poco desbalanceado porque no te sentías seguro o no tenías esta conexión con la tierra, se te iba a reflejar en que tal vez eres una persona que le cuesta manifestar o que le cuesta como aterrizar, ¿sabes? Porque me di cuenta a veces que, claro, lo que me pasaba afuera solamente me lo estaba reflejando el cuerpo. Ok. Ok. Y eso se notaba en los chakras, ¿no? En esta conexión. O igual siempre digo, el de la garganta a mí me pasaba mucho. Cuando yo no decía las cosas, las gargantas se me cerraban. O sea, y siempre me pasaba. Yo decía, pero ¿por qué? No entiendo si me cuido súper bien y como súper bien. Y más que ser un rollo del clima, era esta parte de no expresarme, ¿no? Entonces, aprendí que, claro, estos como candaditos o estas esferas energéticas era súper importante que yo las activara para poder estar en la energía más alta, digamos, ¿no? Ya. Justo, y te contaba hace rato que a mí ya me llegaron a decir un día es que yo no creo en los chakras. Y me sorprendió. Nunca había pensado yo en los chakras como una creencia. Claro, no es de creer o no creer. O sea, es una tradición y está en los Vedas. Pero justo lo que, como yo lo pude explicar y lo que me ayudó a mí a entenderlo mejor es que aparte coinciden con glándulas del cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces, entonces hay energía. Hay una glándula ahí que está produciendo energía y esa energía se va a transformar en diferentes cosas. Entonces, si se bloquea, justo quería que platicáramos de esto porque hablas de desbloquear y balancear, ¿no? Son dos términos diferentes. ¿Qué pasa cuando no está en balance? Supongo que el desbalance extremo es el bloqueo, ¿no? Por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando, ¿cómo notas si estás en desbalance, si estás bloqueado y qué puedes hacer para que empiece a fluir la energía? Para activarlo. Sí, como dices, los chakras para los que piensan o como que es Santa Claus o están esperando que se les aparezca o así, no sé. Un chakra. Exacto, ¿no? Un chakra es, pues sí, como dices, es donde están glándulas y sobre todo glándulas muy importantes que cuando las tenemos bloqueadas nos damos cuenta que hay algo mal en nuestro cuerpo. O sea, son avisos que nos dicen. Y cuando hablo de que están bloqueadas, normalmente hablo de que hay esta energía, uno, que no estamos usando o que la estamos usando de más. Porque tú también podrías hacer eso, ¿no? Que tenemos como este arraigo extremo y igual podríamos hacer el ejemplo de la de raíz. Pero el chakra de raíz, si digamos que lo tienes en extremo, pues serías una persona muy materialista, ¿sabes? Que solo está pensando en qué tengo que hacer, qué voy a comer, cuánto tengo que ganar, qué me quiero comprar. Entonces, también esta parte de tenerlo en exceso o en falta te habla de este bloqueo, ¿no? Digamos, este desbalance. Pero es muy fácil activarlos. O sea, creo que a veces creemos esta parte de que no hay chakra y entonces tienen que pasar el aparatito que luego hay así como dos palitos así de metal que te los balancean. Cuando en realidad haciendo muchas cosas muy sencillas, ¿no? No sabía que se hiciera. Sí, hay como unos palitos así de los lugares donde te van diciendo así como, no, no, mira, si están juntos los palitos es que está balanceado. Si se paran es que está desbalanceado. Pero te digo, creo que eso lo puedes ver con cosas externas que te pasan y por eso hice como esta meditación y decidí enfocarme en eso porque a veces pensamos que tenemos que hacer así maroma y circo para que estén balanceados. ¿Te gustó este cachito? La entrevista completa te gustará más. No dejes de ir a la sesión 45 de Medita Podcast para saber todo acerca de Diana y su maravilloso trabajo. Antes de irme, me gustaría contarte que he lanzado un proyecto nuevo llamado Medita Conmigo Comunidad, un grupo de meditación en línea donde nos juntamos a meditar juntos en vivo, a compartir, a explorar nuevas técnicas y tradiciones meditativas. Llevamos ya un mes meditando juntas y el grupo es cada vez más maravilloso. En el año donde nos sentimos más solos, tener un espacio de acompañamiento es un sueño y es por eso que abrí esta membresía. Por solo 89 pesos al mes, que son 4.5 dólares americanos, podrás disfrutar de una meditación semanal, clases especiales, club de libro, bonus y muchas cosas más. Así que si estás buscando un grupo de meditación y aún más una comunidad que te acompañe en tu camino meditativo, te invito a explorar la página que dejaré en las notas de la sesión y recuerda que cualquier pregunta estoy para ti. Gracias por escuchar Medita Podcast Mini. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com